Hola, ¿qué tal? Encantadas de saludaros. Soy María Antonia Schimbo, directora de socios y eventos de la Cámara de Comercio Alemana y pues hoy tengo yo el placer de moderar este webinario del Círculo de Recursos Humanos. Es la primera vez que este Círculo lo organizamos en este formato, un formato nuevo que pues como muchos otros hemos tenido que introducir aquí o hemos querido introducir aquí en la Cámara para pues adaptarnos como respuesta al confinamiento que todos vivimos hace ya varios días. Pues ya son casi tres semanas que vivimos nosotros con estas restricciones para las empresas y con las adaptaciones de recursos humanos que las empresas hemos tenido que hacer y seguramente que los directores de recursos humanos ahí entre los asistentes habéis tenido unas semanas bastante moviditas e interesantes. Es justo por eso que hoy queremos centrarnos en el tema cómo liderar y motivar equipos virtuales. Es un reto que para algunas empresas va a ser algo que ha surgido de repente ahora con la nueva situación del confinamiento y habrá otras empresas que ya han introducido poco a poco este tema de teletrabajo y de equipos virtuales desde hace varios años incluso y ya casi que lo llevan dentro de su ADN. Así que para conocer algunas de estas en realidades diferentes dispersas contamos hoy con tres casos prácticos de las empresas Transfesa, PPSL y GFT. Contamos además con una introducción a la temática por parte de Elena Jiménez, directora de Spix España, Portugal y Latinoamérica. Al final de todas estas presentaciones vais a tener la posibilidad de hacer preguntas. Tenéis a la derecha en la barra una casilla que dice preguntas y ahí podéis introducir todas vuestras preguntas a partir de ya. Si queréis dirigir las preguntas a una persona específica pues también por favor indicarlo. Y con esto quiero dar palabra a nuestro director gerente Walter von Plettenberg que os dará una bienvenida y que va a introducir a nuestros ponentes de hoy. Buenos días Walter. Buenos días a todos. Yo creo que ahora me veis. Bueno, efectivamente solamente queda por presentar nuestros nuestros ponentes de hoy. Si decir que nosotros también nos encontramos con el reto de home office todos, somos 40 personas y el home office no ha sido algo muy normal para nosotros en otras empresas comerciales y tal. Pues el home office es algo de largo recorrido. Nosotros hemos tenido que aprender muy rápido y dirigir equipos a distancia. No es solamente un tema de medios telemáticos que tienen que funcionar, que esto es lo de menos probablemente, pero sí saber integrar equipos. Así que he encantado de participar también y aprender algo de nuestros ponentes. Quiero presentar primero a Elena Jiménez como Managing Director de SPICS España. Es licenciada en Derecho y en Recursos Humanos, Master y Business Administration and Management. Ha dedicado 18 años de su vida profesional en Recursos Humanos. Siempre dedicado también a formación de personas y desde el 2009 es directora de SPICS España asumiendo también la responsabilidad de Portugal y Latinoamérica. Luego nos iremos a tres casos prácticos. El primero será presentado por Carlos Salaña, Human Resources Corporate Director de Transfesa. Él es licenciado en Derecho y luego se pasó al área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Desde el 2017 está director de Recursos Humanos en Transfesa. El segundo caso práctico nos lo presentará Muncha Kuchi, Global Sales Director de CPSL. Es responsable allí en ventas y marketing. Es diplomada en traducción e interpretación. Tiene un posgrado en organización de eventos. Ha sido máster en ventas, marketing y un MBA. Como tercer caso práctico tenemos con nosotros a Eduardo Cañas, director de Recursos Humanos de GFT de España. Él es ingeniero informática y pues esta informática la compagina desde 2019 con dirección de Recursos Humanos tras más de 20 años de experiencia en la compañía y con un amplio conocimiento del sector bancarios y mercados de capitales donde precisamente GFT tiene su fuerte desarrollo de software. Hoy, por cierto, tiene cumpleaños. Ya me imagino que los tres personas que estáis en el panel con él le daréis las debidas felicitaciones. Los demás 130 personas o lo que somos creo que simplemente les vamos a desear lo mejor a Eduardo Cañas. Felicidades de mi parte también. Bueno, dos cosas más técnicas. Hay un hashtag círculo RRHH que podéis usar si queréis hacer algún comentario durante el evento. Y, por otro lado, la sesión se graba en vídeo. Las presentaciones las tenéis luego en vídeo. Si queréis recabar algún dato en especial podéis luego ir a la web y mirar lo que os interesa en particular. Sin más, paso la palabra a Elena Jiménez. Muchas gracias y que lo disfrutéis. Pues muchas gracias, Walter. Justo antes de que empiece Elena, queremos haceros algunas preguntas. Queremos saber vuestras opiniones. Entonces, hemos preparado una encuesta con dos preguntas y espero que ya pronto se verá la primera pregunta en pantalla. Podéis ir a sondeos y ahí indicarnos vuestra opinión sobre estas dos preguntas. La primera es, ¿crees que la adaptación al teletrabajo en el escenario actual ha sido ágil en tu organización? A ver cuál es vuestra opinión. A ver cuál es vuestra opinión. Ya veo que están contestando los primeros. Vamos a esperar un par de segundos para que todos tengáis la posibilidad de contestar. A ver si esta adaptación al teletrabajo, lo veis que ha sido ágil en vuestra organización o si ha sido más bien difícil. En contestar yo a casi todos. Vamos a dar cinco o seis segundos más. Y ya diría que... Ah, no, están contestando todavía. No, ya hemos cerrado. A ver. Bueno, qué buena noticia. Que el ochenta y ocho por ciento de vosotros cree que la adaptación ha sido ágil. Qué buena noticia. Ahora ya la segunda pregunta. La segunda pregunta va a ser, ¿crees que el trabajo en remoto está sirviendo para que los equipos estén más o mejor conectados nunca? Y ya podéis contestar todos. Vaya, lo tenéis bastante claro. Es la respuesta. Las respuestas entran muy rápidamente. Vamos a esperar cinco o seis segundos más para que todos podáis contestar. Vamos ya casi en el cien por ciento de contestaciones. Y diría que ya podemos cerrar. Bueno, aquí no lo tenéis tan claro. Hay opiniones más dispares. El cuarenta y seis por ciento de vosotros piensa que sí y veintiuno que no. Y treinta y tres que no lo tienen muy claro. Tienen sus dudas. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias por participar en las dos encuestas. Y ahora sí que voy a pasar la palabra a Elena Jiménez, directora de Spix España, Portugal y Latinoamérica. Pues buenos días y muchas felicidades, Eduardo. Ya en privado te cantaremos el cumpleaños feliz. Cuando hablamos de liderazgo, una imagen que me viene a la cabeza es esta. Es la de un faro. Un líder es una persona que actúa de guía, que muestra el camino. Muestra el camino a los demás cuando quizá no está tan claro, ¿no? Sin embargo, esta imagen un tanto idílica de un faro ahora se parece más a esta. Estamos viviendo una crisis sin precedentes que hace que las organizaciones que cuenten con líderes fuertes, con buenos líderes, van a tener muchas más posibilidades de supervivencia. Porque de eso estamos hablando, ¿no? Y son momentos complicados. Por eso es importante desarrollar las capacidades de liderazgo de nuestros mandos. A lo largo de estos minutos quiero hacer algunas reflexiones sobre el liderazgo, hablar de una habilidad que también me parece importante destacar estos días, que es la resiliencia, y también contar algunas cosas que hacemos desde Spix de manera breve, aunque luego mis compañeros van a hablar de experiencias muy interesantes o cómo lo están viviendo en sus organizaciones. Para aquellos de vosotros que no nos conozcáis, Spix es una multinacional con sede en Múnich que se dedica a la formación digital de idiomas. Al ser digitales, tenemos una parte ganada en esta situación y es que estamos habituados al trabajo en remoto, tenemos las herramientas y hay también una cultura de teletrabajo. Evidentemente, esta situación no es un teletrabajo normal, es una situación de confinamiento y eso hay que tenerlo en cuenta. A pesar de todo, podemos decir que nos hemos adaptado de manera ágil. Estamos dentro de ese 88% de las organizaciones que estamos aquí presentes en las que podemos considerar que nos hemos adaptado de manera ágil, lo cual no quiere decir que no haya retos en estos momentos para todas las organizaciones. Sí que nosotros estamos en el 46% de organizaciones que están más conectadas o que se ha mejorado la comunicación, pero entendemos que hay organizaciones en las que no, porque es algo nuevo y sobrevenido. Se ha acelerado un proceso de digitalización en las organizaciones y hemos de ver cómo será cuando esto acabe. Lo importante, y creo que tenemos que tener siempre la perspectiva de que después de la tormenta que estamos viviendo, vendrá la calma. Si vamos a los que saben, me gustaría nombrar a Bersin. Para aquellos de vosotros que no lo conozcáis, es un referente en recursos humanos y ha escrito recientemente un artículo súper interesante que os recomiendo leer sobre lo que el COVID-19 nos ha enseñado en términos de liderazgo. Y me gustaría repasar con vosotros, de manera rápida, cinco puntos que destaca Bersin. El primero, está muy vinculado con las personas. La empatía, la compasión, lo primero y los negocios después. Estamos viviendo situaciones críticas, profesionales, pero sobre todo personales. En estos momentos, un líder, una persona que lleva un equipo, ha de priorizar las personas y entender y escuchar, que luego también lo hablaremos, a sus colaboradores. Punto 2. Durante la crisis, los líderes se centran en la verdad. Eso también creo que es un punto fundamental. Hay que decir la verdad por dolorosa que sea. Nos vamos a encontrar en situaciones en las que haya que tomar decisiones difíciles y haya que comunicarlas. Solamente la credibilidad se gana desde la verdad, a pesar de que esta no sea fácil, de nuevo. Los líderes fuertes se enfocan en las competencias, en la objetividad, en datos. Ahora estamos viendo cómo los políticos dejan paso a los expertos, porque solamente con datos, con datos fiables, podremos tomar las mejores decisiones. Lo comentaba antes, los líderes fuertes saben escuchar. La escucha activa es algo que requiere práctica y que se puede entrenar, se debe entrenar. Al final, en muchas conversaciones, siempre podemos tener la sensación de que lo que nosotros vamos a aportar es mucho más interesante, pero solamente escuchando a los colaboradores podremos tener toda la información y, por tanto, tomar las decisiones más adecuadas. Todo el mundo, más ahora que nunca, tiene algo que contar, algo interesante que aportar y que puede crear valor en la organización. Además, ahora, no es el tema de hoy, pero sí que da para mucho, se está desarrollando mucho la creatividad en las organizaciones. Hemos de dar espacios para escuchar las ideas que la gente tiene que contar. Y una idea también fundamental, los líderes de hoy construyen confianza. Por un lado tienes que dar confianza, ser un líder en el que se pueda confiar, pero por otro lado tienes que confiar en tus colaboradores. Estamos viendo organizaciones que no tienen claro si su gente va a trabajar en casa. Pues claro que va a trabajar en casa. Y si no, es porque quizá no es la gente adecuada para tu organización. Pero hemos de partir de que confiamos en nuestros colaboradores. Solo creando esos entornos van a dar lo mejor de sí mismos. Esto es lo que dice Bersin y al final es, bueno, hay muchas imágenes que reflejan esta idea de que un jefe no es lo mismo que un líder. Un jefe impone, dicta órdenes, mientras que un líder inspira y desarrolla a las personas. Creo que, de nuevo, más ahora que nunca, el papel de los líderes es fundamental. Os comentaba antes, también rápidamente, que me gustaría comentar la idea de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad, pero desde un enfoque positivo, desde un enfoque de aprendizaje. No se trata de ser ingenua, sino de ser creativos, de ver oportunidades en un entorno complicado como es el actual. Por eso el autoconocimiento es fundamental. Y me gustaría también destacar la idea del mindfulness. Quizá alguno de vosotros lo practiquéis. El mindfulness, al final, se trata del aquí y el ahora. Se trata de esa consciencia plena de lo que hay y con objetividad. Es muy importante. Os animo a que estos días encontréis huecos para leer sobre resiliencia y sobre leer y practicar, si es posible, el mindfulness. En vuestras casas, tengáis o no familia, seguro que podéis encontrar algún huequito. Porque creo que eso es muy importante. Al final, se trata de controlar las emociones, no tanto las situaciones, y de ser flexible para adaptarse a unos cambios que están viniendo. Por último, unas ideas que quería compartir con vosotros. Y de hecho, ayer, en nuestro equipo de speaks de Team Leaders, tuvimos una reunión internacional. Había gente de China, desde Estados Unidos, de Francia, Italia, compartiendo experiencias. Creo que algunas recomendaciones básicas serían establecer unas pautas de trabajo desde el inicio. Nosotros ya las teníamos, pero, de nuevo, no estábamos habituados a teletrabajar de manera constante. Pues hay que fijar unos momentos para reuniones, cuándo vamos a hablar y en qué medios, con qué canales. Utilizar herramientas de trabajo colaborativas. Nosotros trabajamos con Office 365. Es habitual que nos comuniquemos a través de Teams, de Jammer, todo está colgado en SharePoint, está todo en la nube. Aquellas empresas que han tenido que acelerar este proceso, bueno, pues pueden verse en dificultad, pero al final se ha empezado un proceso que no va a volver atrás. Motivar es fundamental. También encontrar espacios, pues más distendidos de hablar. En speaks hemos creado una cocina dentro de nuestro equipo de nuestro Teams, de nuestro canal, un canal que se llama Cocina. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cuando alguien quiere tomarse un café, pues se lo dice a los demás por si a alguien le apetece, para hablar de cualquier cosa. Porque al final hemos de mantener el contacto con nuestros compañeros y colaboradores, porque todo esto de nuevo pasará. Y la comunicación frecuente también es fundamental. No solo en equipo, sino en sesiones individuales. Eso nos permitirá tomar el pulso de lo que está ocurriendo en el equipo. Estas eran las reflexiones que yo quería hacer a modo de introducción. Ahora mis compañeros van a contar su experiencia, que me parece que va a ser muy enriquecedora para todos. Pero también quería dejaros con la idea de que hemos de ser faro, que ahora hay una tormenta, pero que la tormenta acabará. Y que después de la tormenta vendrá la calma. Y hemos de también estar preparados para esa calma. Muchas gracias por haberme escuchado y doy paso a María Antonia. Muy bien, pues Elena, muchísimas gracias por tu fabulosa introducción. Ahora sí que pasamos ya la palabra al primer caso práctico y abrimos el micrófono a Carlos Saldaña, Human Resource Corporate Director en la empresa Transfesa, para conocer sus vivencias en las últimas semanas. Ya tienes la palabra, Carlos. Gracias. Buenos días a todos. A ver si me deja poner esto. Bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por invitarme. Muchísimas felicidades, Eduardo. Espero que, aunque estés en casa, tengas una celebración como Dios manda. No se pueda salir a la calle. Muchísimas gracias a todos. Espero que todos estéis bien y que vuestras familias estén también bien. Yo voy a contar la experiencia que hemos tenido nosotros en Transfesa. Para los que no nos conozcáis, somos una empresa de logística y distribución. Somos parte de un grupo alemán, Deutsche Bahn, DB Cargo, muy basados en transporte y distribución, sobre todo en ferrocarril. Tenemos más de 75 años y, bueno, ahí tenéis una serie de datos de expediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, a la hora de contaros esta experiencia, ¿con qué me quedaría yo? Yo me quedaría con que somos más de 2.200 empleados distribuidos en cinco países, en más de 60 centros de trabajo. Tenemos muchos equipos internacionales, gente que trabaja en equipos dispersos y que, por lo tanto, estaban acostumbrados a trabajar en remoto, pero también a verse mucho. Tenemos un programa de teletrabajo que está en marcha, que hay gente que sí que se ha apuntado y sí que lo estaba utilizando. Y tenemos unas oficinas corporativas en Madrid. ¿Y por qué digo lo de las oficinas corporativas? Digo lo de las oficinas corporativas porque era un poco el corazón de la compañía donde se centralizaban muchísimas cosas, muchísimas reuniones, muchísimas reuniones de equipos y la toma de decisión. ¿Qué es lo que hemos ido viendo a medida que ha avanzado el coronavirus? Pues que se empezaron a restringir viajes, se empezaron a restringir reuniones presenciales de equipos, se empezó a reducir el número de personas en la oficina y de los puestos de soporte y hemos llegado a que todas las posiciones no operativas están teletrabajando sus domicilios. Pero también tenemos mucha gente trabajando porque nuestra compañía está en un sector en el que, según la última normativa, se consideran actividades esenciales. Hacemos mucha logística y mucha distribución de productos alimenticios y de industrias que se pueden considerar estratégicas. Entonces, ¿qué hemos pasado? Pues un poco yo cuando estaba planteando el cómo explicaros esto, por si os puede servir de ayuda y un poco para contar nuestro caso en concreto, pues hemos pasado de estar juntos a no poder estar juntos. No a no querer, a no poder. Hemos pasado de vernos a no poder vernos y hemos pasado de gestionar los managers y los directores a gestionar equipos de un modo, digamos, normal, a gestionar equipos en un modo, llamémoslo, de crisis. Todo esto aderezado con una situación de incertidumbre que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, donde hay muchísima legislación de un día para otro, hay regulaciones, cambian, hay mucha información que muchas veces genera desinformación. Hay miedo, es decir, la gente tiene miedo, la gente que está en casa tiene miedo, la gente que va a trabajar tiene miedo, tiene inquietud. Y estamos en una época de muchísimos cambios, en un momento en donde desde hace tres semanas para acá nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de comunicarnos, nos han cambiado muchas cosas. Y además a nosotros tenemos la particularidad, como os contaba antes, de que no todo el personal está en casa, es decir, hay centros operativos que continúan abiertos, que hemos tenido que negociar, que hacemos, que hemos tenido que suministrar equipos de protección, que de un día para otro hemos tenido que fabricar salvoconductos porque lo mismo te paraba la policía y no sabía si te iba a dejar pasar o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha ayudado mucho? Nos ha ayudado mucho que en los últimos años uno de los objetivos de transferencia ha sido invertir en infraestructura de redes y sistemas con el objeto de asegurar unas comunicaciones en remoto seguras y ágiles. Y me explico. Se ha invertido mucho en sistemas que nos han permitido vernos y mantener una relación de equipo y unas comunicaciones de trabajo muy ágiles. El sistema que tenemos de Teams y basado en WebEx te permite con muchísima agilidad organizar reuniones, equipos de trabajo, verte, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que nos ha ayudado. Entonces, ¿qué medidas hemos tomado? Y luego os pondré algunos ejemplos y ya os digo, es un caso de cómo nos hemos organizado nosotros. Yo creo que la experiencia a fecha de hoy está siendo buena y cuando acabe todo esto, que espero que acabemos pronto, pues ya os podré contar la experiencia definitiva, la conclusión definitiva. Primero lo que hicimos fue analizar la situación por un equipo transversal formado por varios departamentos que hizo un análisis de la situación. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué medidas tenemos que tomar de hoy para mañana? Y se involucró al comité de dirección a efectos de toma de decisiones. En la toma de decisiones, ¿qué se decidió? Oye, ¿cuál va a ser la posición de la compañía y cuál es el mensaje a transmitir a los empleados? Teniendo en cuenta la situación personal y familiar que tengan y el supuesto de trabajo. Hay gente que tiene que seguir trabajando y hay que tranquilizarla, hay que darle todas las medidas de seguridad necesarias y todos los consejos necesarios para que mantenga la calma, esté tranquilo, etcétera, etcétera. Que no tema por su puesto de trabajo. Y la gente que está en casa teletrabajando, hay que ser consciente. De que la situación no es sencilla, hay mucha gente que tiene a los niños en casa, hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que está preocupada porque tiene las familias mayores, etcétera, etcétera. Y definimos un mensaje y una posición de la compañía, que la posición de la compañía era, oye, los empleados son lo primero, hay que tranquilizar a la gente, mandar un mensaje de calma, de tranquilidad, de fortaleza, de que somos todos un equipo y de que vamos a salir de esto. Y a partir de ahí hay que empezar a construir un canal de comunicación con el equipo de comunicación interno que tenemos, en donde nos basamos básicamente en la claridad y transparencia de las comunicaciones. Es decir, vamos a contar qué es lo que está pasando, vamos a llegar a todo el mundo, vamos a llegar a todo el mundo lo máximo posible, vamos a estructurar un sistema de comunicación que nos permita llegar de arriba a abajo para que los equipos no se sientan desamparados y para que no se pare la rueda. Entonces, por un lado, estructuramos reuniones del comité de dirección todos los días, en donde se analiza la situación y se pregunta qué tal están los equipos. Reuniones de cada uno de los directores con sus managers y a la vez de los managers con los equipos, con la gente de los niveles inferiores, para asegurarnos de que todo el mundo tiene la misma información prácticamente en el mismo día. Y luego hemos creado dos estructuras de comunicación, una que se llama Infoco, que incluye unas 40-50 personas responsables de todos los centros operativos de trabajo que tenemos para mandarles el mismo mensaje y que todo el mundo reciba el mismo mensaje. Y a la vez, un canal de comunicación muy fluido entre recursos humanos y el área de prevención de los laborales y relaciones laborales con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos. Nosotros, como os podéis imaginar, tenemos de todo, delegado de personal, comité de empresa, comité de intercentros, comité de empresa europea, también de todo. Entonces, tienen que estar también muy informados de lo que estamos haciendo para que en esta situación lo que nosotros teníamos muy claro es que hay que mandar un mensaje claro, hay que comunicar mucho. Tenemos que estar muy cerca de los trabajadores. Los equipos tienen que notar que esto nos separa, que esto sigue, que seguimos trabajando. La tecnología nos ha ayudado mucho, pero también el que todos los managers tuvieran el mismo mensaje y que la dirección, sobre todo nuestro CEO, tomara una posición muy clara, muy cercana desde el principio. Y sobre todo ser muy transparentes, como decía antes, hay que ser muy transparentes y comunicar desde la verdad. Entonces, aquí os he puesto algunos ejemplos que hemos ido haciendo desde el protocolo de actuación en caso de contacto por coronavirus, que es de febrero, hasta boletines de vamos a poner en marcha el teletrabajo, qué es lo que estamos haciendo. Hemos aprovechado para reforzar la nueva intranet que estaba en proyecto y para reforzarla y lanzarla como método de comunicación. Hemos comunicado mucho. ¿Pero, Ricardo, si te queda un minuto? Sí, lo sé, lo sé. Tengo un cronómetro aquí, no te preocupes. Pero justo es lo que me queda. De nosotros no paramos. Y hemos organizado boletines diarios en los que damos tres informaciones básicas. Primero, los centros de trabajo que están abiertos, cómo se están organizando para la gente, que la gente vea que esto sigue, que seguimos funcionando. Recomendaciones de recursos humanos para aquella gente que está en casa. Es decir, mantén la calma, ideas que te puedan entretener, qué hacemos con los niños, con cursos de manualidades, etcétera, etcétera. O sea, hemos tirado de nuestro colectivo de maquinistas para dar consejos de, oye, hay mucha gente sola. Esta gente trabaja sola, qué podemos hacer. Y mucha comunicación, mucha comunicación de qué es lo que está haciendo, de cómo nos organizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto nos está ayudando a que también saquemos lo mejor de nuestros equipos y la experiencia, como ya os digo, está siendo muy buena. Y aquí acaban los diez minutos, clavado. Muchísimas gracias y yo vuelvo a hacer la palabra a las organizaciones, a los organizadores. Cualquier pregunta que tenéis, pues yo encantaba responderlas. Pues genial, muchísimas gracias Carlos, la verdad que sí, clavado. Y ahora sí paso ya la palabra al siguiente caso práctico que lo presentará Munza Kuchí, Global Sales Director de la empresa CTSL. Adelante Munza. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a hablar a vuestra audiencia. Eduardo, muchísimas felicidades también, que tengas un muy buen día. Estoy segura que en familia y en casa, estará súper bien. Y bueno, dejadme que os, yo quería contaros nuestra experiencia en teletrabajo. Nos hablaba antes de Carlos de esta situación específicamente tan extraña que estamos viviendo y como hay muchas medidas que se ponen en marcha para asegurar que nuestros equipos, pues hay tranquilidad, que como nos comentaba antes Elena, que visualicemos la calma que va a venir después de la tormenta. Esto es muy importante para mantener el ánimo y estar concentrados y enfocados a pasar todo esto. Nosotros en CTSL, hace tiempo que trabajamos con teletrabajo y es básicamente, hay tres motivos principales. De una parte nuestra actividad, de otra porque somos una empresa multisede y además por nuestra política de conciliación personal, familiar y laboral. En cuanto a nuestra actividad, para aquellos que no nos conozcan, somos una empresa que ayudamos a organizaciones y a empresas de diferentes sectores a comunicarse con sus mercados objetivos y con sus shareholders and stakeholders que pueden estar implicados. Entonces, son empresas que tienen procesos de internacionalización, por ejemplo, una empresa con sede española que quiere vender al resto de Europa, pues tendrá que tener una presencia en la web en diferentes idiomas, traducir los manuales de sus productos a diferentes idiomas, mantener reuniones o hacer incluso eventos y se dirige a una audiencia internacional. Entonces, nosotros con nuestros servicios de traducción, interpretación, etcétera, ayudamos a estas empresas en este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros recursos, que son intérpretes, traductores, revisores, etcétera, están ubicados en diferentes partes del mundo también. Así que estamos acostumbrados a liderar equipos a distancia. Incluso los traductores o intérpretes pueden que estén basados en otras franjas horarias y desde luego en otros países. Somos una empresa multisedes, sí, estamos en Barcelona, es la de headquarters en Madrid, tenemos centros de trabajo en Zaragoza, en Málaga, en Alemania. También estamos cerca de Stuttgart, en Ludwigsburg y en los Estados Unidos, estamos en la costa de este, en Boston. Eso quiere decir que nuestros equipos están repartidos en todas estas sedes. Y como tenemos equipos transversales, por ejemplo, mi equipo de ventas está en todas estas ubicaciones, pues siempre hemos tenido que trabajar de esta forma con el teletrabajo. Y lo que os decía también, la política de conciliación personal, familiar y trabajo. CPSL siempre ha cuidado mucho de sus colaboradores y siempre nos ha permitido, si lo necesitamos, trabajar desde casa. Por el tipo de trabajo que hacemos, esto es fácil y factible. Y bueno, trabajar desde casa es súper guay. A veces, bueno, en estas circunstancias un poco así extrañas, queremos ser muy productivos y acabamos un poco, pues igual las cosas no son tan súper guay, pero se intenta. Y como decían mis compañeros antes, sobre todo la comprensión de, estamos todos en una situación que es la que es y hay que entender que la gente pues tiene familia. Y bueno, pues puede perfectamente haber interrupciones, cuando menos te lo esperas. Acaba de llegar mi hijo mientras estamos en medio de la presentación. Pero esas cosas pueden pasar. Así que, algunos de nuestros puestos son así a 100%, pero otros se han tenido que adaptar. Nosotros, dejar que comparta con vosotros cómo vemos las ventajas del teletrabajo. ¿Qué ventajas vemos que nos ha aportado? De una parte, cuando a los trabajadores se les da esta flexibilidad, también están más motivados y satisfechos. Entonces, pues al tener esta autonomía y flexibilidad, se revierte muchas veces en un aumento del rendimiento de nuestro trabajo. Y además, si con este nivel de satisfacción, es más probable que los trabajadores que quieran permanecer en la empresa. En consecuencia, se reduce la rotación de equipos y se mejora la retención del personal. Bueno, hay un mayor control de las actividades y esto no está peleado con la confianza de la que hablaba mi compañera Elena antes. Al contrario, es importante siempre, y para nosotros hemos visto que es crucial establecer objetivos por equipos y objetivos individuales. Y entonces, con esta comunicación de la que hablábamos más frecuente, es importante hacer un seguimiento y se puede hacer un seguimiento también más exhaustivo. Hay que tener un mayor control de la actividad, pero control no en plan, yo soy el jefe de control o demás, se acuerdan estos objetivos. Y entonces, conjuntamente, vamos viendo cómo se van alcanzando. A ver, si nuestros colaboradores trabajan por objetivos y hay este ambiente, se crea un buen ambiente laboral, también, y cada cual tiene que organizarse su tiempo para alcanzar esos objetivos, pues también una reducción del absentismo, porque cada cual va a poner las horas que sean necesarias para alcanzar lo que hemos acordado. Otra cosa buena del trabajo en remoto, si está así establecido, es que tenemos acceso a un mayor abénico de profesionales, puesto que ya no hay la limitación de que tienen que venir a trabajar a la oficina físicamente. Luego, la innovación tecnológica. También se ha hablado antes, Carlos nos comentaba las medidas que han tomado. Y en este sentido, ¿por qué lo pongo como una ventaja? Bueno, yo creo que nosotros hace tiempo que trabajamos así, pero empresas que se han encontrado en que tienen que, devolver por razo, implementar todo esto, llegan a este proceso que yo le llamo Spabil Advance, así con cariño, porque hay que espabilar y hay que poner todos estos medios de una forma rápida y eficiente para poder continuar trabajando. A ver, ¿cuáles son los requisitos de los que ya se han comentado antes? Y es obvio, una buena conexión a la red, tener buenos equipos informáticos, buenos canales de comunicación entre los miembros de la empresa. Nosotros utilizamos Teams y muchas empresas lo utilizan. Y esto te permite, como otras plataformas como la que estamos utilizando hoy, o Zoom o WebEx Teams o demás, hablar y verse lo que es importante cuando estás a distancia y no estás trabajando físicamente uno al lado del otro. Y nosotros lo de la conexión lo tenemos clarísimo. Por ejemplo, como ayudamos a nuestros clientes a mantener reuniones en diferentes idiomas, incluso tenemos ahora intérpretes trabajando en remoto, en estas circunstancias, incluso desde su casa. Una plataforma que tenemos que nos permite hacer eso y así el mundo no se para. Y es compartir archivos e información en la nube. Bueno, está Google Drive, nosotros utilizamos SharePoint porque es del mismo paquete de Teams. Y otra cosa muy importante es tener sistemas donde tengamos, podamos tener la información centralizada y accesible desde cualquier punto, puntos autorizados, por supuesto. En este sentido, por ejemplo, en ventas, es súper importante que tengamos un CRM bien organizado y asegurarnos que todos ponemos la información y la actualizamos continuamente. Y también tenemos un sistema de gestión, comentándolo con mi compañera Silvia Luembo, que es nuestra directora de producción, ella también tiene sus equipos remotos. Y es súper importante que todos puedan acceder a la información de los proyectos, de las traducciones en qué estado están, de los presupuestos, información de los clientes, y que todos los equipos podamos acceder a esta información a tiempo real, que la utilizamos todos los departamentos. También es muy importante la seguridad de la información. Muy bien. Pues, y la otra cosa, formación de los empleados. Nosotros nos tiramos a la piscina con Teams y desde luego nos hemos apañado con las funciones básicas, pero nuestro director del departamento informático está organizando una formación para nosotros. A ver, puntos a tener en cuenta. Es necesaria la inversión en tecnología. Tener en cuenta que el ambiente laboral se puede ver afectado, entonces hay que poner los medios en cosas que ya hemos comentado. Puede existir el peligro de aislamiento del empleado o una disminución del rendimiento. Precisamente porque se siente así el trabajador. Os daré un ejemplo, comentando con mi compañera Belén, del departamento técnico, ella organiza unos, en su equipo que trabaja en remoto, cuando se conectan, pues se saludan a través de Teams, cuando se van, se dicen, bueno, pues ahora yo me voy, porque es un departamento que necesitamos todos continuamente y así sabemos quién está disponible y quién no. Y ahora mismo, mientras estamos hablando, se está organizando un café virtual en nuestra empresa. Bueno, recomendaciones, así rápidamente. Facilita para tus colaboradores el equipo necesario, mejora la seguridad, forma a los empleados, define los objetivos y los resultados cuantificables que hay que seguir para que los objetivos se cumplan. Define bien los canales de comunicación, establece ratones de control y realiza una supervisión periódica. No desde el control, sino desde la colaboración y desde el acuerdo que tenemos que conseguir estos objetivos. Esta forma de trabajar, yo creo que está aquí para quedarse y lo que tenemos que hacer es humanizarla entre todos y espero que esta situación, y estoy segura que esta situación nos va a hacer todos más humanos en este sentido. Pues muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias. Y ahora sí que por fin pueda pasar la palabra a Eduardo y feliz cumpleaños y adelante. ¿Me veis bien la pantalla? Sí, lo vemos perfectamente. Venga, va, pues empiezo. Primero de todo, muchísimas gracias por los cumpleaños y por las felicidades. Qué mejor manera que celebrarlo con vosotros. Pero por poner un ejemplo de lo que nos está pasando y también aportar un caso práctico, yo mi cumpleaños de hoy está a paquet de nueve de la mañana, después de esta reunión hasta el final del día, con slots de media hora, con zooms y con teams, donde todos son virtual café, virtual cervezas, virtual whisky. Con lo cual, nos tenemos que adaptar todos a esta nueva situación. Muy chulas las presentaciones que habéis hecho hasta ahora y además estoy súper de acuerdo. Eso es una cosa buena. Una cosa mala es que muchas de las cosas que habéis dicho están en mi presentación. Con lo cual, la voy a improvisar un poco, no voy a repetir muchos de los mensajes y voy a intentar centrarme en las cosas más prácticas. Este es el proyecto que hicimos de Working From Home, que empezó, como veis ahí, en el 2018, en el tercer cuarto. Hicimos un piloto en el Q4, 163 personas, fuimos live en el Q1 del 2019 y hacia final del 2019 llegamos a las 1.000 personas, con el objetivo de acabar en el primer trimestre de este año ya con todas las personas de la empresa en Working From Home, prácticamente 2.000 personas. ¿Qué os podría comentar aquí? Y un poco ligándolo al resto de presentaciones. Antes de empezar el proyecto, ¿qué principios, qué mentalidad tenemos que tener para poder triunfar en este tipo de proyectos que son bastante transformadores? Pues, para empezar, hay que pensar siempre en desarrollar de manera pequeña, desarrollar prototipos incrementales y iterativos. Antes, cuando se intentaba hacer este tipo de proyectos, se intentaba definir todo. Es decir, en una empresa como la nuestra, en la que somos 2.000 empleados, con multitud de clientes, con multitud de oficinas, intentar definir todas las combinatorias que se pueden dar es muy complicado desde un principio. Estos proyectos tienen que empezar siempre pequeños, haciendo pilotos, con pequeños grupos, e ir aprendiendo. Y en esa línea, otro consejo que os daría es descentralizar decisiones. No intentar definirlo todo desde el principio, desde un departamento, el que lleve esto, recursos humanos o quien sea, sino que intentar descentralizar decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que haya unos frameworks definidos bien a nivel de recursos humanos, pero al final que sean los equipos y los departamentos los que puedan parametrizar las últimas decisiones. Antes, Elena ha dicho un tema de libertad y responsabilidad, y esto es otro de los principios más importantes. Hay que creer en los empleados. No porque los empleados no lo sepan hacer, pero a veces nos hemos encontrado, sobre todo a nivel de algunos directores de área, más reticencia en preferir que los empleados siempre estén a su lado. Y esto es una mentalidad que hay que cambiar. Hay que dar y recibir. Hay que creer en la gente y la gente te dará. Y luego, como habéis dicho también durante la presentación, Working From Home no es solo irse a casa con el portátil. Hay unas metodologías de trabajo de equipo, hay una orientación a resultados, hay una manera de definir los objetivos, la visión, lo que se tiene que hacer, que es muy importante. Para nuestro proyecto, ¿qué es lo que hicimos? Pues primero para este y para todos los proyectos. Cuando empezamos en Working From Home, ¿para qué lo queremos hacer? Entonces, hace un año, la gente que hacía, intentaba hacer estos proyectos, básicamente lo hacía por dos motivos. O por temas de work-life balance, de atracción y retención de talento, o por reducir espacios. Era el otro motivo. A lo mejor ahora, después de lo que nos ha pasado, era un tercer motivo, que es ser capaces de actuar en caso de una catástrofe biológica, como nos está pasando. Temas de infraestructura, ya lo hemos hablado. Importante que las empresas tengan los portátiles, las VPN, esas conectividades y todo eso, claro. Pero, un tema que sí que quiero hacer hincapié, que creo que esto no lo hemos comentado hasta ahora, es el cumplir con todos los requerimientos. Y aquí he puesto tres niveles de requerimientos. El tema de riesgos laborales, creo que lo ha comentado Carlos, para el tema de trabajar en casa, es muy, 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 muy importante. No porque sea un tema simplemente legal, sino porque trabajar en casa, es trabajar en casa. No es trabajar un rato el sábado por una tarde, es estar dos o tres días a la semana, ahora todos los días. Necesitas un sitio para trabajar adecuado. Y eso quiere decir mesas, eso quiere decir iluminación, eso quiere decir silla. Y el tema de la silla, los que no lo hayáis hecho todavía, es un tema bastante relevante. Porque precisamente la silla parece una tontería, pero es lo que está más regulado. Entonces, tener sillas homologadas, es muy relevante. Y además es un tema realmente de posicional, y de problemas de espalda. Y luego, en mi caso, en nuestro caso, somos una empresa de servicios, con lo cual todos los temas de Information Security, y Compliance, tanto Compliance nuestra, como la Compliance de nuestros clientes. Si queremos trabajar desde casa, hay que tener buenos departamentos de Information Security y Compliance que seamos capaces de explicar. Y en nuestro caso, siendo sectores financieros, os podéis imaginar que no es fácil. No solo que nosotros lo podamos hacer, sino que nuestros clientes nos dejen el hacerlo. Herramientas de trabajo colaborativo. Habéis comentado varias. Evidentemente, las dos grandes suites, el tema de Teams y el tema de Google. Yo aquí, por daros también un poquito un barniz, tener el Teams no quiere decir saber trabajar colaborativamente. Tener el Teams quiere decir, pues, por ejemplo, cuando salen los canales, intentar y ser duros para que no haya tanto email. Es decir, es mover mucho de ese spam en departamentos de 15 personas que van para aquí y para allá, en multitud de emails, a los canales de Teams. Quiere decir, cosas que yo, en particular, hablar con mi equipo, soy bastante estricto. Porque tengamos SharePoint, no se pueden estar enviando emails con links a un SharePoint. Quiere decir saber trabajar con esas herramientas. Y os pongo un ejemplo muy concreto. OneDrive en Teams, y Google también permite editar colaborativamente. Eso quiere decir que estos emails que han tenido que salir, como decía Carlos antes, de cuatro o cinco departamentos, somos capaces de editar cuatro personas a la vez el mismo documento. Ese es el tipo de switch que hay que hacer con este tipo de herramientas, por poner algunos ejemplos. Y el tema de Working from Home, como proyecto formal, pues tiene una política, que hay que definirla bien. Quiere decir cuántos días, antes, pre-COVID, pues cuántos días se puede trabajar desde casa, quién es elegible, cuál es el workflow de aprobación. Todo eso tiene que estar en un contrato. Hay un acuerdo por el empleado y por la empresa de todo lo que se ha dicho antes. Y tener best practices, pues lo que decíamos antes, tanto de cómo trabajar desde casa, como incluso cómo particularizar los routers y las Wi-Fi de casa para que sean seguras y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hemos aprendido en este proyecto? Pues un poco lo que os decía en los principios y mindset. No todo vale para todos los proyectos. Hay que hacer cosas pequeñitas. Hay que hacer, si estáis familiarizados con temas ágiles, con temas de Scrum, con temas de Save, hay que hacer productos pequeños que aporten valor rápido, probar, iterar. Hacerlo todo desde un principio es muy difícil. Otro tema muy importante para mí es el equipo multidisciplinar. No se pueden hacer estos proyectos complicados desde un departamento, sea recursos humanos, sea infraestructura, sea quien sea. Tiene que ser equipos, que haya gente de todos los equipos y que el equipo es el que esté motivado por entregar este proyecto. Si no, no sale. Otro consejo, cuando hicimos el piloto, es conveniente para conseguir la alineación de estos departamentos y el involucrarlos rápido. Por ejemplo, legal, infraestructura, si los involucramos pues tendremos gente un poquito más colaborativa. Y no voy a decir ya la comunicación ni todo lo que hemos comentado hasta ahora. Y una vez pasado Working from Home, ¿qué nos ha pasado ahora con el COVID? Pues que teníamos un programa de Working from Home para que los empleados pudieran conciliar y pudieran trabajar dos días a la semana, que en nuestro caso, eran dos días a la semana. De un día para otro, como han dicho mis compañeros, pues tener que trabajar desde casa todos. Eso no es que sea nuestro proyecto de Working from Home. Eso nosotros le llamamos Business Continuity Plan. Ha habido un desastre y tenemos que seguir dando el negocio. En nuestro caso, al tener 2.500 ya enrolados, pues el switch fue fácil. No tuvimos que hacer prácticamente nada. Había una parte de la compañía que no estaba enrolada. Un poco, también un poco por lo que os decía antes. No todo el mundo lo quería hacer o no todos los clientes lo dejaban hacer. Ahora ya en este caso de crisis sí que nos lo han dejado hacer y hemos tenido que rápidamente ejecutarlo para esa gente que faltaba. Una dimensión que añado aquí y que no ha salido en las conversaciones anteriores es el tema del registro. Tenemos el proyecto del registro de la jornada aquí en España que nosotros estamos implementando más allá del registro como un gran proyecto de flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Pues tener una herramienta que tenemos software de registro que puede ser móvil y web y una política que te permita flexibilidad horaria. Es decir, y sobre todo ahora que estás en casa que tengas una gran ventana de 7 de la mañana a 9 de la noche donde ahí dentro tengas que hacer tus horas pero que lo puedas hacer de manera no solo flexible sino inclusive regular. Te puedes levantar a las 7 de la mañana a trabajar 3 horas pagar 2 horas. Entonces el tener una herramienta de este estilo no se ve tanto como una fiscalización de la empresa sino al contrario es un autocontrol. Una sensación primero para que tú te controles lo que estás haciendo porque ahora en casa te puede pasar también que no controles ni siquiera las horas tanto en exceso como en defecto. Tema de equipos gestión de equipos ya he dicho antes nosotros siendo informáticos tenemos mucho equipo basado en Scrum y en Save y esto es lo que nos permite organizar bien los equipos ahí dentro hay técnicas hay métodos para poder tener formalidad disciplina herramientas colaborativas lo que han dicho algunos compañeros de tener las ceremonias ágiles pues cada mañana a las 9 de la mañana con videoconferencia tener los boards los Kanbans los planes totalmente distribuidos y disponibles y un tema también por compartir con vosotros en esta situación cada vez más la importancia de los trabajos asíncronos y las cadencias en informática es muy importante es decir que no todo el mundo ahora necesite que las dependencias se puedan gestionar de manera asíncronamente pero que haya cadencias de entrega donde todos los elementos del equipo puedan entregar para luego poder integrar y luego también lo que ha dicho Elena comunicación comunicación y comunicación y aquí os he puesto algunos ejemplos que algunos son formales de la empresa pero otros han salido han salido directamente de los empleados desde los emails formales como decir donde hay que decir las verdades y que son emails que cuesta mucho editar la mañana hacemos uno la semana para dar los mensajes formales los buenos y los duros y la verdad como decía Elena luego tenemos temas de vídeo de country manager aquí si conocéis si veis el twitter del presidente de Canadá Trudeau me encanta el poder hacer esas fíldoras del country manager de un minutito explicando alguna cosa las newsletters que antes tenían importancia ahora tienen más esto como comunicación formal tenemos un equipo que hace unos webinars internos tipo este pero internos de la empresa que son una pasada están funcionando muy bien para dar tanto conocimiento funcional técnico como incluso información de la empresa estamos teniendo reuniones de hasta 300 personas y hacemos dos a la semana fomentar los e-learnings y luego la parte un poquito más lúdica como he visto a un compañero también todo el tema de yo me quedo en casa tenemos una plataforma pues virtual para conectar hay gente que sube vídeos de sus mascotas hay gente que sube las abuelas enseñando a los niños desde un ipad cosas de cómo cada uno sobrevive y cómo viven las cosas y luego estamos trabajando mucho y como decía Elena hay muchas ideas hay mucha innovación por ahí la gente pues propone cosas y el que propone intentamos que luego lo ejecute los píldoras los grupos hacen cafés virtuales queremos ver cómo celebramos los cumpleaños de otra manera y ahora queremos ver aquí en Cataluña pues qué haremos con San Jordi qué podemos hacer muy bien y eso es un poco básicamente genial muchísimas gracias Carlos perdona Eduardo ahora invito a todos los panelistas a conectar sus cámaras para que podamos empezar con las preguntas nos queda un par de minutos y pues tengo aquí una que es por ejemplo un tema que habéis mencionado mucho pues el contacto constante con los compañeros a ver cómo encontramos ahí el punto el punto medio de mantener el contacto constante con los compañeros de manera online sin que realmente perjudicar la propia productividad y tiempo efectivo del empleado para poder trabajar cuando no se reúne a ver si uno de vosotros quiere contestar a esto Elena espera no se te escucha espera Elena te pongo el micrófono ahora sí precisamente este tema lo comentamos ayer los compañeros internamente en esa reunión de líderes de equipo cómo vivíamos eso de estar constantemente en contacto con la gente bueno son tiempos excepcionales y creo que así lo hemos de vivir y hemos de ser conscientes de que esto no va a ser así siempre yo desde un punto de vista personal pues os cuento que estoy todo el día hablando con unos y con otros pero es que es lo que es lo que toca evidentemente me toca hacer un esfuerzo adicional pero si quiero estar cerca de la gente entender lo que pasa echar una mano a unos o a otros tengo que hacerlo como comentaba Eduardo hay que saber qué canales utilizar cuando nosotros hace tiempo ya no ahora empezamos a utilizar estas herramientas hubo un equipo dedicado a enseñar a los demás cómo utilizar las herramientas no es evidente requiere una adaptación el cuando usar el correo cuando usar el chat de Teams cuando usar Jammer y no volverte loco nosotros eso lo tenemos avanzado pero aún así estamos en un momento excepcional que requiere un esfuerzo excepcional por parte de todos pues muy bien algún comentario más a esta pregunta si no voy a la siguiente muy bien aquí tengo cómo se mantiene la motivación y el ánimo cuando la carga de trabajo empiece a aflojear imagino que algunos pues temen que en algún momento realmente va a haber momentos en los que la gente ya no tiene tanto que trabajar porque faltan encargos etcétera a ver alguna contestación a esto mira yo en nuestro caso en nuestro caso una de las cosas que estamos haciendo porque en algún departamento esto ha empezado a ocurrir es el empezar a inventar y ya tener backlogs de tareas que no sean tanto de negocio no tan cercanas al negocio pero toda aquella cosa que nunca tenemos tiempo de hacer el poderlo inventar y aprovechar ahora por ejemplo justo en algún proyecto hemos tenido algún algún proyecto de upgrade de los sistemas que teníamos que hacer pues aprovechar ahora para hacer para hacer ese proyecto adelantarlo y hacer las cosas más internas y eso es una cosa que nos está funcionando bastante bien Carlos con Eduardo yo coincido con Eduardo es decir nosotros obviamente la gente que está en casa porque no hay talleres cerrados o tal y cual o que son trabajos manuales pues es diferente pero cuando la carga de trabajo cae sí que estamos empezando a empujar esos proyectos que por el día a día muchas veces se iban retrasados etcétera etcétera y se pueden pensar tranquilamente la gente se puede reunir virtualmente con más calma y todo el mundo tiene menos prisa entonces nos está sirviendo muchísimo Muy bien Eduardo ¿quiere añadir algo? Y si me permites añadir otros dos tipos de cosas que tenemos en mente esta que comentas que ya está en marcha por otro lado si hubiera gente que se quiera dar a parada temas de voluntariado pueden ser interesantes es decir hay voluntariados ahora no solo individuales sino de empresa que pueden ayudar a tanto la motivación como la pertenencia y un tema más estratégico que este lo tenemos también empezando a pensar es decir ¿y qué pasará cuando esto acabe? Pues cuando esto acabe seguramente pues hay unos escenarios plannings desde positivos a menos positivos donde cómo va a afectar a tu empresa pues en tu lo que a lo mejor era tu unix selling point ahora no lo es o la oportunidad que te puede generar esto a lo mejor es el momento de reinventarte y si no estabas muy reinventado a lo mejor es la manera Muy bien pues me parece una frase fantástica para terminar aquí con nuestro webinar muchísimas gracias de nuevo a este fantástico panel que hemos tenido formado por Elena Jiménez Carlos Saldania Munza Kutsi y Eduardo Cañas pues nos habéis dado la posibilidad de conocer vuestras realidades y darnos unas ideas para cómo mejorar todo el tipo de todo el tema de liderazgo en equipos virtuales pues en breve vamos a publicar el video de este webinar por si queréis volver a escucharlo y además os enviaremos a todos los asistentes una encuesta de satisfacción a ver si os ha gustado este evento y donde también tenéis la posibilidad de comentarnos cualquier tema que en el futuro os gustaría tratar con nosotros en este en este formato de webinar y con esto ya me despido desde la cámara muchísimas gracias a todos los asistentes antes de terminar me gustaría recordaros la oferta que tenemos online a achika online live el acceso es a través de achika.es slash online y donde podéis ver todos los videos de los webinars ya pasados e informaros sobre los webinars que vamos a tener pronto uno de ellos por ejemplo es ya directamente mañana a las 11 un círculo de jurídica fiscal que vamos a celebrar con el tema medidas extraordinarias en el ámbito fiscal para hacer frente al comit 19 y como siempre os podéis inscribir a través de nuestra página web por último también quiero aprovechar la ocasión para informaros o recordaros nuestra campaña Juntos vs. COVID una iniciativa para dar apoyo y visibilidad a todas las acciones que nuestros socios están realizando antes de la crisis del COVID-19 que hay unas acciones realmente muy bonitas y una vez más pues muchísimas gracias por asistir y superhear que aquí la cámara seguimos activos seguimos ahí a vuestro lado y nos podéis conectar contactar a través de teléfono o email cuando queráis muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta muy pronto un abrazo a través de teléfono de teléfono